Música Estamos en la gala de los Premios AMI 2017 con Israel Palomino. Israel, sois patrocinadores de esta gala, pertenecís a Broker 88 y sois los que iniciasteis en un primer momento todo el tema de los seguros de responsabilidad civil para los mediadores. Por ello entendemos que estáis comprometidos mucho con la mediación. Yo quiero preguntarte qué piensas del proceso de mediación como resolución de conflictos, si es algo que nos va a facilitar la vida futuro. Yo entiendo que sí, que es necesario, que lo que necesitamos es más mediación porque muchas veces se enclastan las cosas y la mediación sería una solución muy rápida y una forma de llegar a un fin, pues... Mejor para las dos partes, ¿no? Al final ellos lo acuerdan y... Mejor para las dos partes, sí, sí. Una pregunta, ¿habéis notado un incremento de solicitud de mediadores que quieren ese seguro? Sí, la verdad es que cada vez tenemos más clientes que nos solicitan este tipo de pólizas y estamos muy contentos. Pues nada más, muchas gracias y gracias por patrocinar esta gala. Vale, gracias a vosotros. Gracias. 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 Gracias.